Con fractura expuesta en ambos brazos y lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo, resultó un hombre de 70 años de edad que fue atropellado por un pesado camión volteo en la colonia Reforma. Peritos viales informaron que el percance se registró en el cruce de Heroico Colegio Militar y Escuela Naval Militar. Miguel Artemio Ríos Martínez, de 70 años de edad, vecino del fraccionamiento Riveras del río Atoyac, quedó debajo del camión volteo que lo impactó cuando intentaba cruzar la calle. El anciano quedó debajo del pesado vehículo, sobrevivió pero fue llevado muy grave al hospital civil. El chofer involucrado en el accidente fue detenido y turnado al juzgado calificador. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilesca.